Bueno, y mangos, jocotes, coyoles, en fin, pepetos. Hoy 3 de mayo fue celebrado el Día de la Cruz, una tradición que combina elementos de la religión católica con rituales de los ancestros indígenas a la madre tierra para pedirle cosechas abundantes antes de que llegue el invierno. A través de un acto especial, el Ministerio de Turismo conmemoró el Día de la Cruz, este 3 de mayo, en el Mercado de Artesanías, ubicado frente al Parque de Pelota. Esta es una tradición que nosotros como Ministerio de Turismo no queremos que se pierda y queremos siempre mantenerla viva. El Día de la Cruz es una celebración donde se fusiona la religión española con las tradiciones indígenas dirigidas a la madre tierra. Esta tradición inicia con la colocación de una cruz hecha de palo de giote, adornada con papel de china, a la cual se le coloca fruta de la estación como mangos, jocotes, marañones, naranjas, cocos, aguacates y flores de coyol. Hay todo un ritual que se hace cuando se viene, como decimos los salvadoreños, a adorar la cruz este día. Durante el acto, los visitantes y estudiantes tuvieron la oportunidad de realizar el ritual de adorar la cruz. Los artesanos se mostraron agradecidos con la realización del evento, que es una tradición y forma parte de nuestra cultura. Nosotros pues trabajamos mucho las semillas, el moro, el bambú, que es una riqueza que nuestra tierra nos da. El Día de la Cruz en nuestro país toma mucha relevancia en las comunidades indígenas, ya que para ellos esta celebración es el punto de partida de la época lluviosa. Max Villalta para Tele2.